Poco menos de 10 estudiantes llegaron esta mañana a la aula de la profesora de ciencias naturales Yajaira Morel en la escuela José Francisco Peña Gómez de los Girasoles, debido al temor que tienen los padres a que colapse el edificio por las gritas que provocó el temblor. Al asegurar tener el mismo temor, la docente dijo que desde tempranas horas los padres de sus otros 30 alumnos enviaron excusas de inesistencia por vía telefónica. Hay veces que hasta ellos mismos cuando están bajando esas escaleras se sienten en el edificio completo cuando bajan a recreo, entonces también nosotros los maestros nos sentimos amenazados ante esto. La directiva de dicha escuela espera que cuanto antes las autoridades acudan en su auxilio para que los estudiantes no sigan perdiendo clases por el temor de sus padres. En cuanto a nosotros la seguridad no la tenemos, no tenemos una escalera de emergencia para decirnos en cualquier momento, pues por aquí ellos van a correr por ahí, tenemos una sola escalera, es de subida y bajada, no tenemos más nada. En los alcarrizos las columnas y paredes de una escuela de la escuela básica en Manuel Espinal también secretaron por el movimiento telúrico. Sus autoridades aseguraron que ya fueron debidamente evaluadas por técnicos de diversas entidades. Esa grieta que tenemos ahí ya existía, pero con el temblor se abrieron un poquito. Aberturas más sencillas, aunque en más paredes, también se observaron en el Centro Educativo Francisco del Rosario Sánchez de la Comunidad del Brizal en Pedro Grande. Que la edificación está apta para continuar trabajando y que los daños fueron menores, que lo que sucedió es normal. Con excepción de la Escuela de los Girasoles, en los centros educativos visitados las clases se desarrollaron con normalidad este viernes. Jaycee Capellán, Noticias SNG.